Arranca este emocionante partido aquí, en la provincia de Guadalajara, República Argentina. ¡Vibre el estadio, el canto de la encada! ¡Arrancamos el partido! ¡Un gol de Consuelo para la hinchada! ¡Con fuerza, Buenos Aires! ¡Con fuerza! ¡Con el partido, Saranjada! ¡Con fuerza, Buenos Aires! ¡Con fuerza, Buenos Aires! ¡Con fuerza, Buenos Aires! ¡Con fuerza, Buenos Aires! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!